Cris, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil. Agradecemos el informe del relator Salvioli y coincidimos con él. Personas defensoras de derechos humanos y víctimas, nos encontramos muy preocupadas porque en México, el presidente está sometiendo a consulta popular el juicio a expresidentes en perjuicio de la justicia sobre los crímenes atroces del pasado hasta el presente. Consideramos que someter la justicia a un mandato popular, además de ser inconstitucional, puede producir resultados imprevisibles. Un no iría en contra del derecho de las miles de víctimas a obtener justicia, verdad, memoria, reparación, garantías de no repetición. Un sí vulneraría el debido proceso y alejaría de la justicia a los perpetradores. Asimismo, una consulta popular como la plantea el presidente, viola la obligación internacional del Estado mexicano de investigar, perseguir, castigar los delitos y violaciones de derechos humanos. A pesar de que el presidente hizo el compromiso ante cientos de víctimas de crear una Comisión de la Verdad y un mecanismo internacional contra la impunidad, hasta el momento no existe política contundente para combatir la impunidad por los crímenes atroces que se han cometido y se siguen cometiendo en México. Por ello, le solicitamos, llame cuanto antes al Estado mexicano a no manipular la justicia a través de esta consulta popular y reitere su obligación de investigar, sancionar y reparar a las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos. Gracias.